Patricia Sestera, ¿termina la paritaria? ¿Cuál fue el ofrecimiento? Sí, termina esta instancia, este momento de paritaria, concretamente un 6%, nosotros lo consideramos que es insuficiente, hicimos los planteos de cómo ha sido el proceso inflacionario, qué es lo que nosotros estimamos que va a ser la inflación de los próximos 3 meses, julio, agosto y septiembre, bueno, frente a lo que hemos planteado concretamente que no podemos considerar un 6%, directamente se nos convoca para una nueva paritaria, una nueva instancia de paritaria que es la continuidad de esta para miércoles que viene, 10 de la mañana en Secretaría de Trabajo y Estado en Viedma. ¿Pero esta se rechazó entonces? En esta nosotros, como hemos dicho siempre, no podemos ni aceptar ni rechazar porque la organicidad de nuestro sindicato nos está diciendo que la tenemos que poner a consideración en un congreso, el tema es que con un 6% no vamos a ir a un congreso, en realidad nosotros tenemos que tener otro valor que nos permita hacer un análisis real de cómo es la inflación en la República Argentina. El análisis real es que ahora, intentando contenerla, en el mes de mayo fue de un 3.1, por ende quiere decir que un 6% no podría contemplarse para los próximos 6 meses, para los próximos 3 meses, perdón. ¿De cuánto tendría que ser el aumento? Nosotros planteamos un 12, un 4% y sentarnos mes a mes para ver cómo ha evolucionado y cuál es el porcentaje del mes anterior. ¿Y hay predisposición o toda esa predisposición por parte del gobierno? La Ministra Silva siempre ha tenido predisposición para llevar lo que nosotros requerimos. Obvio que esto está atado a lo que dispone Economía y la realidad es que Economía no hacía una propuesta mayor. Por lo tanto nosotros tenemos que decir que este 6% lo consideramos insuficiente. ¿Le preocupa que la provincia tenga que emitir deuda para pagar aguinaldos? Siempre nos ha preocupado que la provincia de Río Negro tenga que emitir deuda. Yo creo que emite deuda sabiendo cómo va a ser posteriormente para seguir ratificando un proceso de pago, de no entrar en cesación, de que no ocurran situaciones como las que hemos vivido hace mucho tiempo. Yo creo que va a haber el gobernador Beretilnek la suficiente cautela para que quien recibe la gobernación a partir del 10 de diciembre, la nueva gobernadora tenga el respaldo de poder llevar adelante el pago de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras.